Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey Si tú quieres te busco, ya sabes donde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo en el water, baby vamos perfecto water La juro que no me pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Pido con ese mojón que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana lo voy a perder Tú eres una negra, yo no siento un crossover, sabes metiste, me diste bien joven Hoy viene pa' olvidar, el perro va a perder, el perro va a perder Dime si mañana te va a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gusta decir, sí, 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 sí No te hagas, pa' darte tabla, dale mami, habla, pero una diablona No te hagas, no, 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 no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato, no vuelvo a mi contacto Por completarte me rompí un pedazo, de lo que quiero pero no sé caso Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que bien actúas Tranquilos o sea barata, no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo te ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una mamá de tus antojos, tu herida no me abre la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto llora por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, de que va bien el sello Yo te felicito que vienes tú más Eso no me deja de dudas Con tu papel continúa De que me vienes eso Yo te felicito que vienes tú más Ey, dígida, raw Habándote claro, no te necesito Veriste, alguien no te etiquetó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes Tú me parla apoyándote del volante Que más no es tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como he sido tan ciega, no he podido ver Te debería dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe dudo Con tu papel continúa De que me vienes eso Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe dudo Con tu papel continúa De que me vienes eso Te felicito que vienes tú más Te felicito que vienes tú más Te felicito que vienes tú más De que me vienes tú más Te felicito que vienes tú más Tengo reservado el hotel, pero con esta gana nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana es para el acento, para una aventura, cuando te desnudo. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana es para el acento, para una aventura, cuando te desnudo. La gana es para el acento, para una aventura, cuando te desnudo. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana nos vamos a llegar. La gana es para el acento, para una aventura, cuando te desnudo. La gana es para el acento, donde sea, nos comemos. Me beneficio a tu parte, a ti la cita salve, descontrola en el polvo, te viste la. La gana es para el acento, pero con esta gana nos vamos a llegar. Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cana se quiera en la sienta Pero una aventura Cuando te ven una Cuando te amo No pudimos evitar ni nos besamos El momento no acabará, no dejamos Y para no nos fue la toquí como Tengo tu mirada, me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más Una vez pues no se ve más Tú me tuestes y vámonos tú le ves Tú me sigas por cerca de tu desnudar Mamá, tú me gustas a ti y es tu sentencia Me gusta que sigo para contrar y te dedicaré Te la meto a Mayagua Y me dice usted Que la quiero volver a ver Vuelverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Y que la vaya a estar contigo Con nadie amarla contigo Que tu grita no me olvido Pa' que repete Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti esperan Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Cuatro abrazos Tocí un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol Está caliente Y vamos a disfrutar El ambiente Y vamos a meternos Pa'l agua Pa' que veas Que rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa Chinchorrea De Chinchorra Chinchorro Paramos Pa' darnos una medalla Avión fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y un otro Agua de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Cierra al viento Cierra al viento Cierra al viento Que en el pari Que en el pari lo que pasa Es pasajero Pero pa' mi lo que pasó Fue sincero Tendría que dejar de beber Ya muy tarde Pero bueno Pero bueno Este frío sin trago Me pregunté Me pregunté Hoy qué debo hacer Durante mucho tiempo Me encerré Debo cambiar esto De una vez Y decidí Cada vez que no pueda dormir Tengo que tener algo planeado Para no seguir pensando en ti Igual estoy alegre Tengo unos amigos Que si salen Llaman siempre No voy a negar Que algunos son unos dementes Pero si pinta Algunas siempre Vamos al frente Hay que ser valientes Ahora el ambiente nubla Uno se ve tan mal Después de que una noche De repente Solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla Uno se ve tan mal Después de que una noche De repente Solamente te marchas Sin decir nada Una parte de mí Siento que ya no está más Tal vez se me fue contigo Algún día me iré De esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Desde que te fuiste De los más amigos Siento que ya no tengo apuro Y voy más tranquilo Me cansé de estar pensando Negativo y negativo Esto solo es un alilo Se hace tarde Lo siento tarde No sé muy bien Cuando volver Pero tranqui Siempre estoy bien Solo espérame con un serme Ahora el ambiente nubla Uno se ve tan mal Después de que una noche De repente Solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla Uno se ve tan mal Después de que una noche De repente Solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublao Ya no se ve tan mal Ahora el ambiente nublao Ya no se ve tan mal No se ve tan mal D.A.I. con Marriquez Ay, Ferro DJ Esto está bueno Ay, baby, tu sensualidad Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti Pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrados de mano El taré que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el amor Un diablo, un beso de mojí Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estés en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estés en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Más y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Más y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ya, 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 ya Eres tan bella tan como la imaginé Ya, 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 ya Es mi baby, solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero No un plan a no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Y siempre lo mismo Esperaba ser el primero No un plan a no el tercero Pero estamos lejos Y sentir lo mismo Y sentir lo mismo Y siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme Que cago más lejos O que ahora La pensé rápido y entera dentro Ya no lo entiendo ¿Por qué me pierdo? Y en esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy el sobriado Medio muerto No pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace noche y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Y yo esperaba Seré primero Tu plan a no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Esperaba seré primero Tu plan a no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco Me tienes loco Y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo No puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar No vayas a cambiar No vayas a cambiar No vayas a cambiar Y me enamoré Entre tantos corazones En el tuyo me quedé Me enamoré Me enamoré Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Y estoy enamorado Y no lo niego Si tú no estás me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos crucerías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepen la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un tipo Que me dé la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Que me dé la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepen la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca Wow 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy mazotista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Yo soy la tienda y libertad Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares por la estesa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea torcida Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdónenme si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami, déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella el día Hey, dime qué le ves Esto ya no tiene sentido Siempre que te busco Tú te vas con él Que se le tira de atrever Hey, dime qué le ves Esto ya no tiene sentido Siempre que te busco Tú te vas con él Que se le tira de atrever Oh, dice Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Oh, hey, dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Oh, ¿quién dijo amigos? Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tenés ganitas De estar conmigo Aunque cuando hay gente Me dices amiguito Sé que tú necesitas Si la mirada matara Tan, tan, tan Tú y yo no te haríamos vivo Mami, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho tra, tra, tra Si la mirada matara Tan, tan, tan Tú y yo no te haríamos vivo Mami, na, na, na Cuando estamos acompañados Puro bla, bla, bla Pero si estamos solitos Puro tra, tra, tra Ey, dime que le ves Esto ya no tiene sentido Siempre que te busco Tú te vas con él Que se le tira la TV Oh, hey, dime que le ves Esto ya no tiene sentido Siempre que te busco Tú te vas con él Que se le tira la TV Oh, ahora tú lo verás Ahora ya no estoy puesto para regresar De ahí busca otro lugar Si quieren ser más amigos Pero estoy nomás Ahora tú lo verás Ahora ya no estoy puesto para regresar De ahí busca otro lugar Si quieren ser más amigos Pero estoy nomás Ey, 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 ey Perde Te canto para ti Ey, ey, cómo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Oh, oh, oh Ey, dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Oh, oh, oh Me enteré Que otro toca tu piel Yo te estaba esperando Y pensando volver Hoy no sé Qué es lo que voy a hacer Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por mí A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebatando Pensando en cada vez Sé que te lo metí Pensando en cada vez Sé que tú ves Pasi, 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 pasi No sé Por qué diablos me engaño Diciendo que te olvidé Cuando te extraño Solo comparto memes Yo ya no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse en privada Maldito año nuevo Lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Esa salquicia y pega mi bajo Me veo gordito Nada que rebajo No sé por qué la vida Me trajo Pensando coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé Al menos que seas tú Baby te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo me pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz En mi casa Roberto Junior Y su bandeño para el cuarto Quiero aprovechar Día que estoy tomando Pa' poder decirte todas las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Pero un borracho no miente De vez me arrepiento Y en serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Oh no, no Y a qué sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañada, andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Por olvidarte Pero sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Ella que te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo hogar Solo entré No esperaba enamorarme de ti Ni todo de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el robo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así ¿Qué haces tú por aquí? Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el robo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Cuando tú pleita Ojalá nunca termines Porque siempre que me besas Florecen todos jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz, con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llenó de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te vas Que estás en busca de algo más Como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te hacía más gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú entiendes Mi niña es la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras que me desvistes Tu vida la hace más que no me quedan mis chiques Solo te doy a que el amor es así lo siente Tú y yo los dos juntitos sin pesar Contigo como un niño no entusarás Que se apague la luz de navidad Si esprendemos electricidad Mira que yo intento, pero te desvaneces Siempre me vuelco contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre ha sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Pienso en morirme el primero Pienso en morirme el primero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.